Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en OppoFind X3 Neo. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes. Y en Ajustes abrimos la pestaña Pantalla y Brío. Es una de las primeras de aquí. Entonces la abrimos y aquí a la derecha podemos activar el modo oscuro y también activar el modo claro. Más abajo podemos programar los modos. Actuamos aquí la programación, por ejemplo, según hora personalizada. No lo vamos a hacer ya que el modo lo puedes activar manualmente desde el centro de control. Es más rápido, desde aquí. Buscamos aquí el icono de modo oscuro, está aquí. Entonces pulsamos el icono para activar el modo y volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Díntelo en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.